Era la forma en como me miraba Era la forma en como caminaba Era su forma y eso me mataba Recordaba lo que se daba Era la forma en como me miraba Era la forma en como caminaba Era su forma y eso me mataba Recordaba lo que se daba Sabes que algo planeaba yo aquí Quería tenerte solo para mí Qué suerte la mía hasta encuentro Hoy conmigo te vas, yo sé que sí Y solo en un par de segundos Me apodero de tu mundo Te puede sonar absurdo Que ya lo he intentado y no me dejaré Tu cuerpo quiero probar Me gusta nena toa Me tienes tomado en la mente Insisto en verte baby Tu cuerpo quiero probar Me gusta nena toa Me tienes tomado en la mente Insisto en verte baby Era la forma en como me miraba Ahora la forma en como caminaba Era su forma y eso me mataba Recordaba lo que se daba Era la forma en como me miraba Era la forma en como caminaba Era su forma y eso me mataba Recordaba lo que se daba De forma la que me vuelves loco No, todo a poco que no me equivoco Cuando te toco Pronto vamos con todo lo que me provoco Que ya me lo he pasado pensando en nosotros Que ya lo he pensado y no me dejaré Que ya lo he pensado y no me dejaré No hubo límites, siempre puse fuel Avanzando con fe como tú lo ves Me siento que el baby Será tu figurita mi instinto Me dice que un par de locas horas con tu luz Al besarte yo vuelo por dentro Cuando te veo venir Imagino baby Que tú estás pa' mí Que yo estoy pa' ti Era la forma en como me miraba Era la forma en como caminaba Era su forma y eso me mataba Recordaba lo que se daba Recordaba lo que se daba